¿Tienes problemas para eliminar tu cuenta de Google de la aplicación YouTube de tu iPhone? En este vídeo, te guiaré por los sencillos pasos para eliminarlo. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación móvil de YouTube y toca el icono de tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla. Y, a continuación, pulse sobre este pequeño icono en forma de flecha situado a la derecha. Así que ahora, si quieres ver YouTube sin acceder a tu cuenta, solo tienes que tocar donde dice Usar YouTube con sesión cerrada. Además, se cerrará la sesión de tu cuenta de Google en YouTube para que puedas ver vídeos de YouTube sin ella. Si quieres eliminar por completo tu cuenta de Google de la aplicación YouTube, toca donde dice Administrar cuentas en este dispositivo. A continuación, debajo de la cuenta de Google que desea eliminar, pulse el botón Eliminar de este dispositivo. Y hará exactamente lo que dice. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.